Hola amigos y bienvenidos a otro laboratorio de muñeco ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos muñequita nueva. Y como recordarán, en algún video anterior hice una muñeca utilizando solamente mis materiales de color rosita. Es más, se los voy a enseñar. Permítanme. Amigos, como algunos recordarán, hace un tiempo hice una muñequita utilizando únicamente mis materiales de color rosita. Y aquí está. La verdad es que es de mis muñecas favoritas. Todo, todo en ella es de color rosa. Y el día de hoy se me ocurrió seguir con esta idea. Y de hecho me encantaría poder hacer todas las muñequitas del arco iris. Es decir, hacer una muñequita con cada uno de los colores del arco iris. Así es que, sí amigos, sí amigos, vamos a continuar con esto. Y en esta ocasión vamos a hacer a la muñequita de color verde. No me pregunten por qué. Sentí que era una buena idea. Nunca he trabajado con el color verde. De hecho, no me gusta mucho el color verde. Así es que está padre salir de nuestra zona de confort. Y el día de hoy, para eso, vamos a utilizar a esta muñequita Ever After High que tengo por aquí. ¡Ah! ¡No te suicides! ¡Nadie te va a reemplazar! Ok, aquí está. ¡Ah! Bueno amigos, al parecer nuestra amiga Rosa Melcacho, Rosalba, Rosalinda ya no quiere salir. Entonces, bueno, aquí tenemos a la muñequita con la que vamos a trabajar. Es una Ever After High que compré de reuso. Aquí están todos mis materiales verdes que tengo. Vean qué hermoso cabello, algunos listoncitos, algunos brillitos. Se me ocurrió también utilizar algunas hojitas verdes. No sé, amigos, vamos a explorar alternativas con esto que tenemos. Nada más podemos trabajar con color verde. Tal vez como para darle algún toquecito o algo, podemos ponerle alguna piedrita dorada o algo así. Porque pues no tengo piedras verdes. Entonces, no lo sé. Por el momento solo vamos a trabajar con todo lo verde que tenga. Así es que vamos a comenzar, obviamente, preparando a la muñequita. Así es que permítanme limpiar este cagadero. ¡Gracias! 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 Después de preparar a nuestra muñequita, ya saben que necesitamos ponerle una capa de Mr. Super Clear para que agarre bien el colorcito y pues es básicamente lo que dice y hago siempre. Y en lo que se seca la cabecita, decidí comenzar directamente a hacer la ropita de nuestra muñeca con este pedazo de tela verde que me encontré por ahí. Y miren, honestamente yo había pensado en hacer una muñeca como unada, como campanita, como muy naturaleza, con hojitas, ya saben, lo típico del color verde. Pero se me ocurrió que para esta serie de muñecas deberíamos de hacer todo lo contrario a las ideas que nos trae un color en específico. Por ejemplo, cuando piensas en rojo, pensarías en hacer una muñeca de fuego. Si piensas en naranja, entonces harías una muñeca como de cítricos. Si piensas en azul, harías una muñeca de agua. Entonces dije no. Estas muñecas que voy a hacer, quiero que estén inspiradas en otras cosas. Así es que estaba yo un día navegando en Facebook y una amiga subió una fotografía del Megara de Hércules. Estaría súper genial basarme en este personaje y en toda la estética griega. Así es que fue lo que hice y comenzamos a hacer el vestidito. Lo primero que hice fue envolver a mi muñequita con la tela porque voy a hacer un estilo de vestido largo y por la parte de atrás voy a coser todo a lo largo del cuerpo. Como esta tela es elástica, no hay necesidad de ponerle nada porque entra y sale solito. Algo así es como quedó y dejé la parte de abajo amplia para que el vestido no sea literalmente un tubo. Ahora únicamente hay que recortarlo. Algo así es como va quedando. Miren, ahorita parece un terrible calcetín pero no va a quedar así amigos. Ahora solamente corté el largo del vestido y le hice un dobladillo. Sí amigos, ya sé que parece el vestido de Marge Simpson pero les juro que no va a quedar así. Ahora le vamos a hacer un estilo de capa griega pero no quise hacerse lo completo, sino nada más de un lado para que se vea más sensual y preciosa. ¡Ah, pero qué pechugas! Y como yo no tengo ni la más remota idea de lo que estoy haciendo, únicamente agarré la tela, le di la forma que quería y literalmente corté como una salvaje el sobrante en la parte de abajo. ¡Crack, crack! Y así sin ningún tipo de conocimiento, ni audacia, ni cuidado, cosí literalmente la parte de arriba con unos botoncitos. Así a lo bruto amigos, no tengo ni idea de lo que hice pero creo que salió muy bien. Todavía no les voy a enseñar cómo me quedó, pero sí les puedo decir que fue una idea muy estúpida porque la capa se le caía del hombro, así es que tuve que solucionarlo poniéndole un pequeño cinturón oculto. Y con mis nulos conocimientos en bisutería, me aventuré a ponerle una cadenita en forma de cinturón con todo y su ganchito y con todo lo necesario. La verdad, no sé amigos, ustedes vean lo que hice. Fuera de cámara me tomé la libertad de ponerle un listón para que se le viera mejor la cintura. Y amigos, yo no sé cómo rayos lo hice, pero funcionó muy bien el cinturón y se ve súper precioso. Me puso tan contentilla que me haya quedado tan bien el cinturón que entonces me puse a ponerle un chorro de cosas de bisutería. Amigos, ¿por qué no? Y bueno, ahora es momento de comenzar con la cara. Decidí no hacerle las cejas completas porque quería que fuera similar a Megara, aunque ella las tiene muy delgaditas, yo opté por reducirlas de tamaño a lo largo. Mira, pero qué cejita tan pequeña. Parece que está encabronada, amigos, pero no lo está. Por un momento pensé que estaba abusando del verde, pero qué diablos, amigos, qué diablos. También los ojos se los puse verdes, al igual que las cejas y los labios. Le sentí los labios muy paliduchos, como si tuviera anemia y le pregunté, amiga, ¿estás bien? Y sí estaba bien. Pero opté por oscurecerle un poco los labios y saben qué, amigos, fue una excelente decisión. Se ve preciosa, me la quiero comer y me la quiero tatuar en la frente. Andaba yo ya sumamente inspirada y decidí pegarle cosas en la cara, literalmente. Decidí pegarle unas florecitas verdes y unos diamantes preciosos dignos de la reina del Olimpo. Quise decir diosa. Bueno, eso. Y para el cabello yo conseguí este en una tienda en línea. Y miren, les voy a ser bien sincera, no me terminó de encantar la calidad. La verdad estaba un poquito, mucho culerito. Pero no importa, amigos. Yo hice lo que pude y la verdad creo que quedó bastante fantástico. Elegí este enchinado porque básicamente quiero hacerle una coleta muy similar a la que utiliza Megara. Así es que fue lo que hice. Aquí ella ya andaba cantando. Y me solté el cabello, me vestí de reina. Vean, o sea, trae el cabello de Gloria Trevi y no se veía nada mal, amigos. Pero bueno, mi idea era hacerle una coleta. Y me amarré el cabello, me hice una coleta. Me pintó la Eva, me miré y ella era bella. En serio salió el Olimpo, la deidad de Atenas. Yo vendía a todas las viejas tarbüeteras. Y ahora sí, con ustedes, Calypso. Y ahora sí, con usted. Y ahora sí. Y ahora sí, con ustedes. Gracias por ver el video. Y listo amigos, ya tenemos a dos muñequitas del arco iris. Todavía nos faltan más colores, pero las vamos a estar haciendo próximamente. Recuerden que estamos regalando una muñeca personalizada de ustedes mismos. Para saber cómo ganársela, tienen que ver el video anterior donde hicimos a la muñequita de Piring Head. Así es que nada amigos, espero que les haya super, super encantado este video. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar y hacer todas esas cosas de amor. Bye.